Estamos a poco tiempo del triunfo del pueblo sobre 30 años de falsas promesas y corrupción. Los mismos de siempre, esos que nunca se pusieron de acuerdo para mejorar nuestro país. Por primera vez en la historia se han unido, pero es para atacar a Nayib Bukele. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Perderán todos sus privilegios. Décadas enteras de saqueo e incapacidad. Esta campaña ha servido para quitarles la máscara con la que han intentado engañar al pueblo por tanto tiempo. Nos dimos cuenta que todos esos pleitos eran tan solo una mentira. En su miedo y desesperación se han unido y nos han demostrado que son lo mismo. Hagamos historia diciéndoles ¡Ya basta! ¡En primera vuelta! Nayib es el único de los candidatos que ha cumplido sus promesas y demostrado con obras que el dinero alcanza cuando nadie roba. Ellos no podrán detener el triunfo de todo un pueblo que exige una nueva forma de gobernar el Salvador. ¡Gracias!